Ahora hay que organizarla de una forma estable, insisto, porque una de las claves más importantes es que esta situación va a quedarse con nosotros durante un tiempo mucho más largo del que preveíamos. ¿Cómo abordamos los cambios que preveemos en la vuelta a la escuela? Insisto, sea cuando sea esa vuelta. Bien, hay algunas preguntas clave que uno tiene que hacerse, ¿no? Ya las he nombrado prácticamente, la movilidad, la seguridad, los espacios, los recursos, los alumnos que han perdido aprendizaje, en fin, que prioridades en términos de autonomía, autorregulación, etc. Primera clave que me gustaría señalar es que lo que hagamos, insisto otra vez, bebe de lo que veníamos haciendo. Y ustedes, los maristas, tienen un ideario, como dicen los ingleses, un mission statement, un modelo, una antropología, un modelo pedagógico fuerte y potente, y una identidad potente. Y esto es importante, porque la digitalización, convertir en virtual el proceso educativo, no es nada más que usar unos lenguajes nuevos para seguir educando en aquello en lo que creemos fundamental. Y esto no se nos puede olvidar, porque si uno ve un poco redes sociales, medios de comunicación, y todo este discurso un poco mediático, ¿no? De estos últimos meses a veces le entra un poco un agobio, que hay un cierto fetichismo de la tecnología. Y evidentemente la tecnología es necesaria, todos hemos avanzado mucho, nuestra competencia digital ha mejorado, y evidentemente se ha convertido en imprescindible, pero solo es un ingrediente de un modelo mucho más importante. Nosotros hace ya más de 15 años que trabajamos con un modelo de gestión y de innovación en los centros, que llamamos Rubik, como el cubo, porque yo siempre explico que cuando uno resuelve el cubo Rubik, tiene que mover todos los colores a la vez, porque si haces un color y luego vas a hacer otro, se deshace, y por lo tanto necesitas mover esos colores todos a la vez. ¿Y qué es lo que tienes que mover a la vez? Pues tienes que mover a la vez el currículum, la metodología, la evaluación, todo lo que tiene que ver con la organización de la escuela, la personalización del aprendizaje, y por supuesto el liderazgo en el que entra todo el proceso de acompañamiento a la mejora profesional del profesorado. Esta forma de organizarnos descansa en un modelo didáctico, en una nueva didáctica, en la que hemos ido trabajando también muchos años, que necesita rigor, que hoy descansa en todas las aportaciones de la neurociencia al aprendizaje, que creo que ustedes ya en alguna de las charlas previas también han explorado, todo el tema del entrenamiento de las competencias básicas, como llamamos acá en España, habilidades 21, 21st century skills, los nuevos currículums que se están moviendo de un modelo de contenidos, de conceptos teóricos, a un modelo de desempeños y de comportamientos que tienen que ver con el uso del contenido para transformarlo en conocimiento práctico. Y por supuesto en una reconfiguración muy importante del currículum. Nosotros también hemos hecho una apuesta importante por el entrenamiento de las funciones ejecutivas, de la inteligencia, en nuestra web pueden ustedes descargar alguno de mis libros, también con José Antonio Marina, con todo un modelo que trata de meter dentro de lo que hacemos en el día a día de la escuela, desde entrenar la atención, la motivación, la gestión de las emociones, la flexibilidad cognitiva, la memoria, la metacognición, así hasta 11 funciones ejecutivas fundamentales para consolidar un modelo nuevo de aprendizaje. Y por supuesto, toda la cuarta pata de nuestro modelo didáctico que tiene que ver con enriquecer las experiencias.